Que no estamos hablando de dos personas, estamos hablando de muchas personas con necesidades especiales. Aquí hay personas en cama. Te no hay que reconocer. Reconocer es lo mismo si lo lees al revés. Por lo tanto debes obedecer el saber. Jugaré con las palabras como Lucifer o juega con las almas en su poder. Todos queremos ayudar a uno a otro. Los seres humanos no son así. Queremos vivir por la felicidad de los demás, no por la miseria de los demás. No queremos odiar y despizar a uno a otro. En este mundo hay espacio para todos. Y en la buena tierra es rica. Y podemos proporcionar para todos. La forma de la vida puede ser libre y hermosa. Pero hemos perdido el camino. Griega tiene que ser desplazado. El tabaco ya dejamos liar. Si te dicen I believe you no le creas a ver liar. Este mundo solo sabe odiar. Pelear hasta morir o matar ya que se acabó en la mar. El tabaco ya dejamos liar. Si te dicen I believe you no le creas a ver liar. Este mundo solo sabe odiar. Pelear hasta morir o matar ya que se acabó en la mar. Estoy lleno de fundamentos. No me hables de lamentos. Solo disfruto el momento. El cual no será siempre eterno. Pues todo es un engaño. Todo en exceso hace daño. En este mundo hay un gran paño. Un papel por el cual nos matamos todo el año. Sin desengaño. No me sonría si es por hipocresía. Porque yo no creo en esa fucking fantasía. Ya yo sabía. Una voz había y me decía. Que una puta en mi espalda se burlaría. Me lo mamaba por la noche. Quería apresarme por el día. A la doble cara si lo olvido de la envía. ¿Quién lo diría? Pero ando con un látigo. Dándole en su chace plático. A ver si deja a los satánicos. O es frío como antártico. Profundo como atlántico. Tengo táctica en los tácticos. No podrán con mi básico. Si no controlan ese pánico. El tabaco ya déjame liar. Si te dicen I believe you. No le creas saber leal. Este mundo solo sabe odiar. Pelear hasta morir o matar. Ya que se acabó en la mar. El tabaco ya déjame liar. Si te dicen I believe you. No le creas saber leal. Este mundo solo sabe odiar. Pelear hasta morir o matar. Ya que se acabó en la mar. Siento que tengo un propósito. Necesito del baicón. Ustedes son unos parásitos. Lo voy a en su ejecución. Educación. Si son dueños de la secuela. Donde se cuela explotación. Son como una secuela. Que solo oculta la infección. Hay traumatización. Abducción. Y no hay cojones. Porque casi no hay canciones. Como esta canción. Que pongan todas las cosas claras. Con la desinformación. Tengo mala sensación. Quizá no piste un escalón. Como ese tal Jackson. Pues ya conozco la traición. No me cambie la estación. Sintoniza mi opinión. Voy a que si le da mente. Va a sentir mi transmisión. Me sale del corazón. Maduro. Más dura es la corrección. Hay que buscar manutención. Pero ese mal nacido. Quema la alimentación. Sin compasión. Por su maldita ambición. Cada día hay menos comida. Igual a menos plantación. El mundo se encuentra calvo. Por la deforestación. Cada vez tiene menos pulmón. El mundo no estará salvo. En basura hay odio. Eso le causa destrucción. Para los seres vivos. Podemos ser la solución. Busca ya la salvación. El juicio final se encuentra cerca. En Facebook. Reacciona mi canción. Hazme juicio y ponte cerca. Que Dios me mandó a que te la deje en el buzón. El tabaco ya déjame liar. Si te dicen I believe you. No le creas saber leal. Este mundo solo sabe odiar. Pelear hasta morir o matar. Ya que se acabó en la mar. El tabaco ya déjame liar. Si te dicen I believe you. No le creas saber leal. Este mundo solo sabe odiar. Pelear hasta morir o matar. Ya que se acabó en la mar. Ya. All my life you go. Reality. Album. Cabo Cruz. Candy man. Hey. Mejor de los mejores. Arrouleh. Se piden. No compañía.